esta llegando a Villa Roselis a nuestro campamento a nuestro campamento y se va a gozar ver la negra bienvenidos a un nuevo video para mi canal Junior Jimenez TV en esta ocasión ya estamos aquí en el vacacional Villa Roselis donde les mostraré todo lo que pase en todos los días que estaremos aquí así que ya ustedes saben no se pierdan esta entrega especial para mi canal Junior Jimenez TV hola Salmista Rowani señores esa muchacha esta saliendo en tanto afín que uno no sabe ay dios dime 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 ay es que este sol hola dios bendiga cuál es tu expectativa para este campamento yo sé que dios va a hacer grandes cosas en este lugar porque dios ya lo ha prometido así que los que se quedaron lo siento por ustedes ya nosotros estamos aquí pero ojalá tu que yo te grabe dime dime lo van a hacer aquí en el juego de pelotas aquí en el campamento hoy en la habitación donde nos estaremos quedando verdad aquí en el campamento a todo terreno ahora me estoy alistando porque vamos para un lugar a comprar seguimos trabajando para a todo terreno la gente fina la gente popi de blanco miren esa ahí miren la gente popi ahí la gente fina verdad ahí todo terreno falo divino háblenme de esa ropa blanca que hacemos con ellos se van para el cielo pero miren a esa miren a esa miren a esa dice que del staff y ella se puso de blanco mira que bella ella señores miren muy duro muy duro esto y eso porro si yo no lo hice adiós verdad una iglesia muy hermosa aquí en el campamento a todo terreno así que ya ustedes saben miren miren ahí estarán los jóvenes adorando adiós 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 un adiós adiós Ahí hay libertad, algo está pasando Hay un escravo de amor, yo soy hijo Viene a mi tierra, sube mi escanece Yo estoy grabando todo en tu vida, en el grande sombrero Yo estoy grabando todo en tu vida, en el grande sombrero Yo estoy grabando todo en tu vida Miss Universo, después que todo el mundo se desayuno Ya viene, miren como ya viene, ay que linda, que bella Es el último día aquí en el campamento a todo terreno en Villa Roselis Mira quien tengo por ahí, melodía musical Ha sido el video de hoy, aquí en nuestro campamento a todo terreno en el vacacional Villa Roselis Así que, gracias Chau 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 Chau